Con gran éxito llevamos a cabo el segundo mercado campesino Puerto Boyacá I aquí en la vereda Palagua, esta vereda amañadora, donde estuvieron los diferentes productores de diferentes sectores veredales. Hoy, según la estrategia del campo a la mesa, beneficiando a las mujeres rurales, a los jóvenes rurales y sobre todo a las diferentes asociaciones que hoy estuvieron en este mercado campesino. Una oportunidad muy importante para que nuestros productores de acá tengan la oportunidad de ahorrar en los recursos, de no tener que desplazarse hasta el casco urbano llevando allá sus productos. Tienen la oportunidad de traerlo aquí a escasos minutos, los que son de acá de la vereda Palagua y el porvenir, pues aquí a contaditos minutos y segundos, tienen la oportunidad de mostrar, de ofertar todos estos productos frescos que tenemos hoy del campo a la mesa. Muy importante como para nosotros, como mujeres emprendedoras, dar a conocer nuestro producto y así que en Puerto Boyacá hay muchas personas aledañas que llegan a visitarnos, tengan como conocimiento de los productos que vendemos aquí, lo que producimos. Un trabajo en equipo de la institucionalidad, la Junta de Acción Comunal y obviamente la empresa privada por intermedio de la Unión Temporal y J.P. La mayoría fueron emprendimientos femeninos, de importancia fundamental, porque con esto rompemos un esquema de que solamente estemos pensando en el empleo. De esta manera, en el gobierno de nuestro alcalde, Hiclimutis y Saza, el campo es primero.